Este es mi tierra, linda el Ecuador, tiene de todo. Este es mi tierra, linda el Ecuador, tiene de todo. Río, montes y valles, sí señor, y mi nación. Río, montes y valles, sí señor, también petróleo. Mujeres, son tan quemosas, que se parecen líneas y rosas. Río, montes y valles, sí señor, y muy celoso. Río, montes y valles, sí señor, y muy celoso. Soy del Cachi, tierra linda, tierrita linda donde yo nací. Soy de Calpi, tierra linda, tierrita linda donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerle, oh tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh mi Junquial. Junquial, ¿cómo lo baila? Viene de ella. En esa tierra que brillan quereres, son como flores, sus lindas mujeres. En esa tierra que brillan quereres, son como flores, sus lindas mujeres. Este pedazo de suelo canchense, que no se iguala en todo el Ecuador. Este pedazo de suelo canchense, que es un orgullo para el Ecuador. ¡Viva Jorquial! ¡Eso! ¡Viva el nuevo año! ¡Viva Jorquial! ¡Vamos, que gozada, que gozada! ¡Viva el nuevo año! ¡Viva el nuevo, señores! ¡Eso! ¡Y aquí nos pasamos a la invasora! ¡Eso! ¡Vola Serratía! Tierra preciosa, grande y pamora, la más hermosa del Ecuador. Ojos de cielo son sus lagunas, y sus orillas buscan amor. Ojos de cielo son sus lagunas, y sus orillas buscan amor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Wilka! ¡Cómo baila! En un paisaje de dos dorales, la linda iguaña te cautivó. Y desde entonces dichosa mierda, con sus encantos, pues a quedó. En todas partes voy con mi loca, linda y señora de la región. Mi tierra, la ley, tu amor, le ofrezco estero mi corazón. ¡Viva Jorquial! Y esas cañas tremendas, oigan. Parece de baños. ¡No eres el de gallina, no se suelten! ¡Ajá! Yo soy el chuchita quiterio, la vida me pasa encantando. Para mí todo es un sueño, banco de mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas, son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo, como la de mi canción. La Loma Grande y la Guaranda, son todos los barrios más queridos de mi gran ciudad. El parecillo, la casa grande, ponen el sello inconcultible de su maqueta. Yo yaquiteño, tú eres el dueño, de ese precioso patrimonio nacional. Yo yaquiteño, tú constituyes, también la joya de este quito colombiano. ¡Vamos! ¡Viva Junquilla el carajo! Lindo rincón de mi patria, tierita donde nací. Tienes en ti toda la calma, de un paraíso ideal. Tienes en ti toda la calma, de un paraíso ideal. ¡Ataja! Tierra, lata con ella, en ti se mira el paisaje antino. Tierra, lata con ella, en ti se mira el paisaje antino. Y en tus contornos guardan, pulgores bellos de aroma y de sol. Y en tus contornos guardan, pulgores blancos de aroma y de sol. Las mujeres lindas de Juguilla. ¡Como lo baila por Dios! ¡Vive el año nuevo! Y nos vamos por Ampato Y amigos llegamos a Guayaquil Amigos, amigos Ampato, tierra de flores Tierra linda, la de sol Bajo tus cielos no hay sin sabores Solo hay canciones del corazón Nuestro contorno guardan amores Secretos, dulces de inspiración En noches blancas de amor Cubre tus calles Al disco tibio y al son de mi guitarra Esta la luna daba fulgores A los lamentos del corazón Porque eres tierra de mis amores Secretos, dulces de inspiración Ese es mi Ecuador Moneda, triste, guisante Moneda linda Te quiero dar La serenata dulce y flacante Porque mi alma se va a incendiar Mis ojitos claros y diamante Toda mi vida se va a estrellar Si aparto es tierra de amor No hay quien iguale Si es mi nación y querer No existen males Sé que esta vida No hay tanta dicha De haber nacido en su corazón Mira mujeres que en ti se crían Son alanzadas de aroma y flor Mujer preciosa Ella es río Baveña Linda serrana Eres dulce y buena Del corazón, del corazón Cuando me encuentres Blancas virtudes Y tu mirada Fuente de ternura Cuando estás triste Todo se refleja Toda la nostalgia Del paisaje andino Y cuando ríes Hay en tu mirada Toda la alegría De la primavera ¡Viva Junkia, Nelson! ¡Viva Junkia, Nelson! ¡Viva, Junkia, Nelson! ¡Viva el año nuevo, señores! ¡Eso, baile, brinque! Mientras muera Estamos tocando Llámelo Ejito, por favor Ahora sí le toca a Taira Yo no sé que esa tierra de la bella palmera De cristalito río, de paisa quineada La seguiré y la quiero, y por ella aunque pueda La vida yo la diera, por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Bien blanco, muy valiente, jamás siento el temor Guayaquileño, y la tierra más linda Pedacito del suelo, de ese inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción La mujer es ya no avanza, ya no avanza Brinque, brinque Brinque